Estamos estableciendo este nuevo contacto hoy día jueves 28 de julio de este año 2016 de antemano deseándoles una excelente jornada que tengan mucha suerte en el día de hoy agradeciéndole también a nuestro amigo José Reú que nos permite estar con todos ustedes a esta hora por supuesto le traemos la buena asesoría, la buena información como le gusta a la gente tanto para las loterías como para las grandes ligas como siempre estamos llegando bajo nuestro código de mensajería de texto 1224 ya activado Venezuela vamos primeramente con lo que es la información loteril por supuesto ya activada la palabra lotería, la jugada clave, la jugada precisa, la jugada ganadura para el día de hoy en Zula y Táchira usted se la lleva desde ya enviando la palabra lotería, lotería a nuestro código 1224 imposible que se le pueda olvidar la etiqueta a consultar y nuestro código de mensajería de texto no lo olvide es 1224 el código 1224 y cuál es la palabra a enviar en este momento lotería Venezuela tome su teléfono celular independientemente sea Digitel, sea Movistar, sea Movilnet y consulte nuestra información ganadora para el día de hoy, bueno hoy día jueves les coloqué dos informaciones que son casi similares, la única diferencia o lo único que hace diferenciar una proyección de la otra es un solo dígito Venezuela, así que hoy la inversión va a ser menor a través de nuestra información así que envíe la palabra lotería a nuestro código de mensajería de texto 1224 y jugándose una buena información, una buena asesoría, bueno sabemos que esta información hoy revienta con toda seguridad y estaremos consiguiendo con esa proyección numerológica que les tenemos hoy día jueves en las loterías en el día de ayer Venezuela, ayer día miércoles, bueno increíble, les indicamos 236-236-236-236-236 y termina reventando el 036, hubo terminal directo Venezuela a través del código 1224 y la palabra lotería que anda encendida Venezuela sin duda alguna gran momento el que seguimos viviendo a través de nuestra información loteril y ahí está respondiendo la información Venezuela, respondiendo, consiguiendo, cobrando, ganando como le gusta a la gente, casi que todos los días, bueno por lo menos terminales, acertamos y bueno una gran cantidad de terminales de manera directa ayer lo que jugaron un poco más inteligente, jugaron la corrida, decidieron invertir un poco más bueno, consiguieron con el triple 036, yo les indicaba 236 para la lotería del Zulia y para donde salió, para Zulia exactamente, así que responde Venezuela la información de nuestro código 1224, así que hoy día jueves nuestra información con bastante fuerza una proyección numerológica que tiene bastante seguimiento siendo bastante buscada a nivel nacional, más que todo en el centro del país, en Yaracuy bueno, como han estado buscando esta información en Yaracuy y por allí varios clientes estuvieron desde tempranas horas de la mañana bueno, preguntándome, Mustiola, ¿por qué será que aquí en Yaracuy no conseguimos esta información? bueno, sencillamente la mandaron a parar es que tiene mucha, pero mucha fuerza y esa asesoría usted se la lleva en este momento enviando la palabra lotería a nuestro código 1224 así que si usted nos está sintonizando desde Valencia, desde Puerto Cabello desde el estado de Aragua, bueno, trate de consultar la palabra lotería desde ya rápidamente y salga corriendo bueno, desde el pelero, desde donde nos está sintonizando y corra la agencia de lotería fíjense que en Yaracuy, bueno, ya mandaron a parar esta información y no hay mucha, mucha diferencia de Yaracuy a Valencia ni de Yaracuy al estado de Aragua queda bastante cerca y la información, bueno, se corre como pólvora así que envíe la palabra lotería a nuestro código 1224 información garantizada información que me gusta una enormidad para salir en Zulia o en Táchira, Venezuela así que hoy reventamos más de una banca con esta información que les tengo activada una asesoría clavo que les tengo para el día de hoy en el ámbito loteril así que envíe la palabra lotería hoy vamos a continuar consiguiendo y sigue la fiesta, y sigue la fiesta, Venezuela a través de la palabra lotería de nuestro código de mensajería detecto la 1224 vamos con los regalos para el día de hoy me gusta como regalo el 463-463-463-463 lo acompañamos con el terminal 63 y 36 pero más que todo con el terminal 63 ya que en el día de ayer salió el 36 directo y por allí por esa parte podemos excluir el terminal 36 así que 463 con el terminal 63 son los regalos cortesía de nuestro código de mensajería detecto la 1224 así que nuestra información tiene bastante pero bastante fuerza a nivel nacional y usted se la lleva desde ya a Venezuela enviando la palabra lotería a nuestro código de mensajería detecto la 1224 es dato corrido es dato de última hora tiene bastante fuerza y usted no pele esta información porque estará consiguiendo cuidado le clamos triple directo en el día de hoy ayer estuvimos bastante cerca nos quedamos a tan solo un dígito así que envíe la palabra lotería lotería a nuestro código de mensajería detecto 1224 pasando a lo que es el béisbol de las grandes ligas Venezuela lo que tanto nos apasiona bueno esa disciplina deportiva que es la más seguida a nivel nacional por supuesto ya para hoy tenemos activada toda la información todo el reporte para lo que es la MLB de antemano invitándolos a que envíen MLB a nuestro código de mensajería detecto 1224 activada también lo que es la palabra directa con lo más fijo de la jornada activada la palabra doble T para que se lleven dos jugadas garantizadas bueno y en la palabra doble T les coloqué un equipo a ganar y les coloqué una baja y en la palabra directa les coloqué una baja Venezuela un deprave esta baja ni se va a ligar en el día de hoy dos buenos lanzadores es un estadio que por supuesto favorece a estos dos pitchers y para mí esa baja se da hoy de manera depravada así que envíe directa envíe doblete al código 1224 y también tenemos activada la palabra altas y la palabra bajas en nuestro código 1224 así que toda nuestra información deportiva activada a su disposición y se la llevan desde ya usted elige la información de su preferencia sabemos que mucha gente nos está sintonizando a nivel nacional personas que juegan de forma juegan por derecho una sola jugada y otros que le gustan las buenas proporciones invertir poco ganar bastante allí tenemos información variada y para todo tipo de jugador que es lo más importante ahora bien si a usted le gustan las buenas proporciones envíe MLB a nuestro código 1224 si a usted le gusta colocar el tostón con contundencia con mucha personalidad en una sola jugada bueno envíe la palabra directa a la 1224 y así sucesivamente con el resto de nuestras etiquetas así que lo más importante es que en este momento ya está actualizada la información ganadora para el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas por cierto hoy una jornada bastante pareja bastante complicada fíjense que el único equipo que está bastante caro es el equipo de los MECS de Nueva York y allí yo les voy a indicar una jugada abierta y no es precisamente el equipo de los MECS a ganar así que hoy está pareja la jornada deportiva la jornada en el béisbol de las grandes ligas un total de 9 encuentros 2 en horas del día y 7 en horas de la noche la primera información tal cual como les mencionaba en el juego de los MECS me gusta la baja Venezuela está el promedio de alta y baja en 7 carreras 2 buenos lanzadores estará aperturando por parte del equipo de Colorado que visita el City Field estará abriendo allí Tyler Anderson que lo viene haciendo bastante bien con este equipo de los Rockies de Colorado una efectividad en lo que va de temporada de 3.56 en 8 salidas 3 victorias 3 derrotas en 48 innings en total lanzados en lo que va de esta campaña y por parte del equipo de los MECS estará aperturando Jacob de Grun quien tiene efectividad de 2.73 con 6 victorias 5 derrotas en 17 salidas en lo que va de temporada lanzando como local bueno tiene una efectividad de 2.45 y es un estadio que favorece a los lanzadores así que me gusta esta información abierta para todos ustedes la baja del juego entre Colorado y el equipo de los MECS de Nueva York y el segundo regalo se trata nada más y nada menos que del equipo de los rancheros de Texas me gusta este equipo a ganar en el día de hoy Cole Hamels estará aperturando por parte de este equipo de los rancheros de Texas enfrenta el equipo de Kansas City bueno Kansas City en los últimos 7 encuentros promedia 2.1 2.4 carreras por juego bueno no fabrica ni siquiera 3 rayitas por encuentro en los últimos 7 partidos que ha disputado en la carretera promedia 3.2 carreras bueno una ofensiva bastante apagada la que ha mostrado este equipo de Kansas City en lo que va de temporada mientras que el equipo de Texas en lo que va de temporada tiene un promedio de 4.8 carreras casi 5 carreras por encuentro y en su casa tiene un promedio de 5.3 carreras bueno más de 5 carreras produce en promedio este equipo de los rancheros de Texas jugando como local en su último 7 partidos un promedio de 4.3 carreras ha estado bastante bien este equipo de Texas y me gusta ganar en el día de hoy Cole Hamel en sus 3 últimas salidas culminó con 2 victorias 0 derrotas y una efectividad de 2.55 y en lo que va de temporada en 20 salidas tiene 11 victorias 2 derrotas con 2.87 de efectividad bueno en esta temporada Jack Cole Hamel le lanzó al equipo de Kansas City y se lo ganó Venezuela se lo ganó lanzando en la casa del equipo de los reales en el Coastman Stadium así que bueno pendiente Venezuela es nuestra segunda información abierta para el día de hoy así que envíe envíe la palabra directa a la 12.24 para que se lleve lo más fijo de la jornada activada lo que es la palabra doblete con 2 jugadas garantizadas activada la etiqueta MLB para que se lleven las jugadas completas del día de hoy jornada pareja Venezuela varios lanzadores que no llegan en buen momento a sus partidos y vamos a estar tumbando varias torres Venezuela muy atento para que envíe MLB a la 12.24 activada la palabra altas y la palabra bajas en la 12.24 como siempre agradeciéndole a nuestro amigo José R.U director auténtico del Gran Datero y de este espacio radial como lo es el Dream Team de las loterías y los parlay saliendo al aire a esta hora hoy día jueves 28 de julio de este año 2016 así que muchísima suerte por el momento volvemos a los estudios allá que vienen con mucha más información y a la 12.25 muy bien a la 12.25